Bueno, ¿el jugador egipcio es capaz de jugar en Argentina o Latinoamérica? Yo creo que sí. O sea, obviamente no todos. Son ligas diferentes, es una cultura diferente, es un juego un poco diferente. Pero bueno, creo que como en todo el mundo hay jugadores egipcios que pueden jugar en Argentina, hay jugadores argentinos que pueden jugar en Egipto y hay algunos que no. Pero sin duda que hay jugadores que lo pueden hacer muy bien en Argentina. En una mañana Ismaili declaró la desaparición de Xilong. ¿Cómo reaccionó usted? Bueno, es más de esto que te decía al principio, del desorden del club. Era el único delantero que teníamos. Por un momento yo empecé a notar que no quería jugar. Y bueno, un día nos llegamos al club y nos enteramos que no estaba más. Y bueno, la verdad ha tenido sus argumentos. No lo sé, pero... Por eso siempre remarco que todas esas cosas llevan tiempo de organizarlas. Y todo eso también a veces se traslada al campo de juego. Todo ese... Ese desorden, ¿no? Pero en líneas generales me parece que nuestro equipo, desde que nosotros llegamos, mejoró mucho. Se vio un equipo que tenía una idea. Y las estadísticas marcan, que las estadísticas nunca mienten, que el equipo mejoró. Fue un equipo que recibió menos goles, que le crearon menos situaciones de gol, que creó más situaciones de gol. Nosotras solamente perdimos tres partidos, de los cuales el primero fue con Samalek. Luego de dos días de entrenamiento, nada más. Después perdimos con Esmoja en Alejandría en el último minuto. Que hoy es el que va tercero en el campeonato. Y nos tocó perder con Piramid, que la realidad es que hoy es que Piramid para mí es el mejor equipo de la liga. Y que hay mucha diferencia entre nosotros y Piramid. O sea, me parece que la campaña es una campaña normal. Ahora bueno, si alguien cree que vamos a ganar todos los partidos y que los partidos van a ser fáciles. Y bueno, yo como entrenador, tengo que decir que no. Que nosotros la íbamos a pelear, nada más. Esa es la realidad para mí del club. Bayer Mohammadi es considerado como una de las grandes estrellas del club. ¿Cree que es capaz de jugar en equipos más grandes? Yo creo que sí. Que es un gran jugador. Para mí es defensor central. A diferencia de lo que algunos dicen que puede jugar de lateral por derecha. Yo creo que lo puede hacer ante una emergencia. Pero es un jugador que es un defensa central. Con muy buena técnica, con muy aguerrido, con mucho carácter, con mucho amor propio. Es un chico joven y no tengo duda que si sigue creciendo y mejorando va a poder jugar en un equipo grande. Entre Ismael y el Ali existe una rivalidad grandísima. ¿Cree que el empate contra el segundo equipo del Ali tenía mucho impacto en su futuro? Yo creo que no. Pero bueno, es una percepción mía. Nosotros estábamos jugando una copa para probar jugadores. Arrancando a intentar poner los nuevos jugadores que no habían prácticamente entrenado con nosotros. Y me parece que en líneas generales durante el partido fuimos muy superiores. Le creamos muchas más situaciones de gol. Lo que pasa es que cuando no las convertís a veces en el fútbol terminás sufriendo. Y bueno, es lo que nos pasó. El árbitro por momento no nos ayudó. Y bueno, se encontraron con un penal dudoso en el último minuto que les permitió empatar. Pero no quiero creer que eso no ha sido definitivo porque si no tengo que pensar que nunca hubo un proyecto a largo plazo. Y que el club sigue en la misma línea de los años anteriores. Que no quiere cambiar nada. Y ojalá no sea así por el bien del club. Porque la verdad que le he tomado cariño al club y le deseo lo mejor. ¡Gracias por ver el video!